Él tenía temor a la policía, o sea, tenía un trauma con la policía y con los curas también. El padre una vez le dio una nota con cinco años, le mandó a comisaría, se la dio a un policía y el policía le dejó 20 minutos en un calabozo a Gisco sin saber lo que ponía la nota nunca. Pero luego con los años se miró a ver lo que ponía la nota, se dio cuenta y decía que era para que supiese lo que le pasaba a la gente que cometía pecados. Y entonces ese momento de 20 minutos en el calabozo con cinco años también le marcó bastante a Alfred en cuanto a lo del tema de su pánico a la policía y su pánico al falso culpable que siempre estaba relacionado a toda su obra. Él fue un niño muy solitario y volcaba esa soledad muchas veces en irse al cine, o sea, los fines de semana, él quería que llegasen los fines de semana para irse al cine a ver las sesiones dobles de aquella época, todo el programa que te daban desde el noticiario y todo esto y las dobles sesiones y desde muy pequeño el cine le volvía loco, o sea, sus fines de semana era irse al cine y en su juventud igual, o sea, en la juventud cuando ya se supone pues que tienes otras aficiones y que ya empiezan a gustarte las chicas o los chicos y que te vas por ahí a tomarte tus pintas de cerveza y todo esto, pues él se iba al cine. Él tuvo la formación que le dio eso, el callo, o sea, el estar allí todo el día y el estar metido en unos estudios todo el día y el ver lo que hacía uno, lo que hacía otro y lo que hacía otro, entonces era una esponja, es verdad que era una esponja y todos los colaboradores que estaban con él, desde Robert Barks, que era el director de fotografía, o Edith Head, él se empapaba tanto que al final lo relegaba un poco. Alfred Hitchcock es un genio, un enfermo, un enfermo y un adelantado.